Bueno amigos, hoy estamos con otro video más y estamos todos muy contentos. Y ahí tenemos a los chicos, a los chapin. Que viva los chapin. Que viva los chapin. Le herve la herve. Le herve. Deja que nos tengo sin cuenta y lo voy a ver. Por eso si lo están viviendo porque hay un alónico en la zona del sol. Remedios a su poder del sol. Me voy a meter acá. Usted verá que no fue aquí en el jamalí. Vean, aquí hay... ¿Por qué será que aquí en la nube no puede haber frío? Porque solo calor y solo calor. Porque quiere que le herve. Me hierve la sangre. Que bonito es hacer marichunas. Los ventiladores, arañas. Aquí de todo venden. Cochón. ¿Cochón como? Colchón. Colchones. Colchones. Heredones. ¿En qué? Ay, ese mueble que bonito. Está muy hermoso. Hola amigo. ¿Cómo es? Aquí es el destello. No había visto a la muchacha. Está pillándole perdón al roper. Ay, y a ver si le gustaba que la enfocara pero ya la enfoqué. Ah, la verdad está con esta talla enchileada. Por acá tenemos un bonito modelo de 100% de palo blanco. Sí, yo de unos colchones que son para cunas y ves, ¿no tiene? Pero tiene que solo manda a hacer. Ah, ya bien. Solo manda a hacer. ¿Qué tiene? De 5.40 por 27. ¿Por qué? Porque este es el que está aquí. Porque está en el boletín. ¿Y los que hay? Sí. Está en 121. Ah, cuéntese. Este envuelve en el boletín. El boletín. El boletín. El boletín. El boletín. ¿Y tu la dóna de acá? El boletín. El boletín. El boletín. El boletín. Aquí está en el boletín. A ver, mira, mira, está en el boletín. No, ya tiene razón. A ver, mira. A ver bien. Cuéntame la que hacemos aquí, va a ocupar la cámara. esto es lo que se lo voy a hacer oye abrilo oye abrilo si se dan cuenta tienen palomitas ahí arriba no, 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 pelicas ah, son palomitas es pollito patito no, ellos son jugos ah, si jugos de lo que hacen así sabes cuáles son los jugos? los que saben de noche no pues denle teculotes y todo el pecado ellos son bombocégalos no, los jugos también se paran de noche es una pitrisa ah, sí que vale no, 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 es que solo estamos tocándola ver como sabe sabe rico bueno en esta hermosa en esta hermosa día en este hermoso día venimos acá en busca de una bicicleta chiquitita para una niña mínimo de 3 años 3 a 2 2 a 3 3 a 2 y pues esa es de parte de la bicicleta es de parte de Zuli Zuli Marín desde Boston Massachusetts ah está acabado Massachusetts este día es de parte de Zuli y pues acá estamos haciendo la compra pues solo las chicas que saben creo que solo casi es la chiquitita y solo ellas saben entonces ya los demás no saben esta bicicletía entonces va a ser una sorpresa así inesperada pero con una bendición vamos a ir a ver cuando llegue vamos a ir a observar para una niña de 2 a 3 años de 2 a 3 años así como para una niña de 2 a 3 años está bonita esta de Belchi ve aquí están todas bien bonitas mire Luchi su verde favorita ah sí pero las otras también tienen canastitas solo se les pone ay esta también hermosa este es de nena es de nena espera a ver cuál de todas esa es de nena también es la que consigamos votos está entre esa y esta y entre esa canastita no es muy grande no es muy grande es una para una niña de 6 años entre esta canastita yo tengo mi voto por aquella también yo tengo mi voto por aquella rosita también Luchi por aquella por aquella sí blanca por aquella yo también por esa aquella con la rosadita también aquí Miguel a mí me gustó esta ve para una niña a aquella está bonita a aquella le gusta mire qué tal siento yo que te dé mucho así bien le gusta está bonita está bonita le encanta pues claro ella quería comprar una grande pero dice que esa le gusta ni modo no se puede hacer nada y ahorita si se va a arrepentir ya es demasiado tarde no se va a cambiar no está bien bueno la voy a ir a cancelar entonces ah pero ahí lo ponen ellos porque no me lo que no tienen pedales 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 eso fue por mí póngale el pedalo te hierve la sangre te hierve ay aquí estamos ¿qué anda haciendo? su papá que mucho calor y entonces es lo que quiere la nena que va a pedir la princesa yo quiero un chepache que se levantó a la niña que quiera la niña presta a ver para quién es esta gran sorpresa ¿sabes que pausamos un momento? o seguimos? ah si yo digo que si pausamos un momento en lo que ya arreglan la bici así es bueno amigos aquí tenemos a los chicos ya están cancelando vean cómo están todos están estudiando todos no ya quedan todos los hechos no no está no en el ojo la uña no no es lo que La ciudad de Guadalupe ¿Qué era el número? ¿Qué era el número? ¿Qué era la clave? No, hombre, porque le echan el amílico a la boca. Ahí le echaron con los dedos. Sí. ¿Cómo quiero estar la de moto o la tengo que ir a sacar? Ahí acogeció mi hermano, sobre todo, la de moto. Renovó la de moto. Usted puede ser como... como... 10 años, hermano, que va a ser mi licencia. Dice que son 300, no sé si pueden tener un recuerdo. Pasa 300 o 5 años. ¿Quién va? Si él va, tiene que pagar al 2. Porque llega a la... Qué bonita va a ser. Dice que ellos tienen eso hasta 5 años. Que un día ha pasado. Que un día ha pasado. Son 50 a 100 que sale. ¿Y es desde 2006? Va a ser al 2. Como 2000 que sale el día de hoy. Bueno, no me golpe porque así anda uno tranquilo. Sí. No es como... todo afecta el pedales, va. Extra la deuda es que me dispara con mi policía. Pero de este... todo faltan los pedales, va. Sí. Ah, sí. Y el hombre tuvo cara de pedir sorpresa, otro con el bar. ¿Y huevón? Pues bueno yo. Un solvente con medio de barrio. Eso es muy importante. ya está Solo eso es lo que le falta, los pedales. ¿Después de charles o camiones de esas cosas? ¿Después de charles o camiones de esas cosas? Ustedes voy a averiguar porque me dicen que tengo 15 años y que no le tomé la licencia. Ahora, las de voto si no las tengo. Y me acuerde mucho estar o que sea la de voto. Yo tengo contacto ahí en una... En una... Ahí me... Ahí me... Dejo mi nombre de licencia. ¿Ajá? Ahí me salgo más nada de punto. Ahí me salgo. Ahí me salgo. Voy andando sin gorra con la bolsita porque no hay... La mía se quedó tirada por acá y... Por el aire. Eso es lo malo. ¿Y usted va a encantar en su nombre? Sí. Yo no. Este bueno, entonces acá está el precio de lo que cojo la bicicleta. Pues si le quieren comprar a sus niños acá, a este precio, a sus criaturas, a 625, 675 estaba, pero las 5 a los hijos se baja de 50 que sale, y eso fue lo que nos costó, entonces, ay va a ser una sorpresa, yo ya quiero entregárselo, a veces se me vas a entregar hoy mismo, a ver qué pasa, si no, otro día se podría, pero estaba muy contento, muchas bicicletas, vamos a guardar el vestido aquí, ay esto es bien bonito, son patines, solo que una otra vez se va a quebrar, como tienen bicicletas para todos los tamaños, de cada año, pero igualmente, no importa si es para chiquito, para grande, siempre vale carne, ay si, mire, 625, si porque para adultos vale como 1100, pero está bien linda, es una hermosura, y eso para qué es, eso para qué es, para quién, no, este de, para ponerlo en su peluchito, ya pongo un peluchito aquí y lo amarra así como, ah su bebé, digámoslo aquí, ajá, cuando uno tiene su bebecito, entonces lo quiere llevar bien, ajá, 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 yo pensé que era para ponerlo aquí, para así ver, no, 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 si porque ahí de igual manera, no cabe nadie, no, no, bueno pues, si quiero, ah, es de comoador, no iba para llevar su bebecito, digo, hay que nos digan para quién, los suscriptores, dicen que va a ser para, qué niña, vieron que la daria es mala, no les quiere decir, así, ¿Usted está bien? ¿Esa es que lo voy a comprar yo? Ajá Dile patines Ah no patinetas Patines son puros zapatos ¿Yo voy a comprar estos de? Yo también ¿Qué puede hacer de este? Es un patinetas Patinetas Doña Vicenta quiere uno Para que lo veas y veas La cuarta semana Voy a comprar una Y le voy a dar un jarón En mi patineta A ver se cae Pero bien Porque si no A ver como lo harán las patinetas Y después ya me pega Mira pues Para jabalista va a dar una patineta Ahí si queda Perfecto Pero cuando va a la cara de la barra Llegar un chaca Así que está muy buena la conversación Pero nos vamos a ir despidiendo Adiós Y muchas gracias a la persona que manda la visita Gracias a la persona Bendiciones Bendiciones